Vale, pues vámonos, vámonos con el viejo Graves, eh Vámonos con el Kelenir Bull Impostor, eh Vamos a jugarlo con una Vamos a jugar un golpo para los que ahí lleguéis ahora Vamos a jugarlo con una build, eh, build tank, eh Es una build que tengo en mente, que quiero probar Y me hace, me hace feliz probarla Va a ser con... Voy a rusar esto, voy a necesitar Algo de daño, obviously No tengo tiempo para jugar Vamos a rusar esa mierda y luego ya Y luego ya Me hago el corazón de acero Va a tener máxima vida y una ira titánica Incluso me podría rusar la ira titánica, eh Lo que pasa es que rusar no es demasiada buena idea Ese ítem, eh Creo que es demasiado buena idea rusar ese ítem, eh Oh, que fácil es sacarlo ya de la mierda esta, eh A ver cómo está el cabrón Pues hostia, es que el otro voy a pillar Voy a pillar a daño muy rápido, eh Que era, que, que Si tuviesen dos tanques o algo así, igual sí la pillaba, ¿sabes? Igual sí me salía cuenta, pero Es que no tiene un solo tanque, tío Claro, también te da CDR y todo Es que es muy buena la opción, eh Es un ítem que ahora mismo estaba muy roto y con graves Siempre ha estado más roto todavía, eh Porque cada básico mete muchos balinazos Con un par de básicos peta siempre toda la armadura Ah, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer Si hasta que no te va a dar mucha vida no me va a reventar tampoco la ira titánica, eh ¡Tol! Le doy una mórbida, eh Ah, bueno ¿Con qué se fue? Siempre me ha dado mucha rabia hacerme este campamento con el Graves, eh Ah, pero te ha ayudado bastante el Charmander, eh Te ha ayudado bastante el Charmander, eh Y yo feliz Vale Primera fue un clear muy rápida, eh Sufil de top, eh Se jugaba tanque, eh Antiguamente se jugaba De hecho lo inventé yo para que no lo sabe El primer día que se le enfilé yo ya jugaba top tanque Y lo tuvieron que renfear por ello, eh Así que listo soy Fíjate si soy listo Fíjate si es listísimo el viejo golpe, eh Eso lo inventé yo Y estaba roto Por eso lo tuvieron que renfear Ahora, no sé que lo han renfeado No sé cómo está ahora Me jode por ahí va a llegar el Lee, eh Que me vete a alzar para atrás Eso era Nada, está bien Me lo esperaba, eh Me lo esperaba Pero tal y como estaba el Gunplan Tal y como estaba ese viejo Golfo Se ha sacado sin maná el filé El filé sin maná no es nada, eh Aquí no tengo prío Pero no tiene maná tampoco el Silas, eh Ah, es que me va a venir el otro, tío Tengo un interés, que asco me da Ah, es lo que tiene no tener frío, tío Y pierdo los dos cangrejos Ay, pierdo los cangrejos con esta mierda, eh Pierdo los dos cangrejos con esta mierda, pero bueno Sí, happen sobre niños Tengo las dos líneas comiendo polla Es lo que tiene, supongo Es lo que tiene, eh Yo ahí no puedo hacer nada De hecho, el inteligente es lo que yo he hecho No jugarte la más de la cuenta Y chocé, chocé Atento a las líneas Que te está... Si yo ya me caliento, estoy muerto, ¿sabes? No por el Lee, al Lee lo reviento, pero Es otra vez pasar la factura Aún así le saco farm Porque me he hecho un campamento más que él A ver si te está bien, ¿no? No salimos mal Me gustaría haber podido luchar eso Vale, era fácil esquivar eso, eh Vamos a venir a buscar esto A ver si está Hostia, le vi sin querer, tío ¿Cómo lo he puesto, eh? En un momento Vale, así lo he hecho, sobrino Y ahora se tiene que vaquear, sí o sí Hay que vaquear y yo me agarro esto, eh Yo sé que vendría peor de vida, pero bueno Yo le saco hasta un vaqueo, eh Le saco un vaqueo y farm Así que le sacamos una cantidad de tempo De locos, eh Pero de locos, eh Con el purillo tapándole la mella No sepa hasta mella a este señor Que da el purillo metido ahí Se da el purillo en el hueco, eh Para que no se le vea Maldito golpe Se la fuea Se la estira el cabrón Con el puro metido en la boca Para que no se lo vean, eh Y salgan corriendo Lo estaba Lo he hecho muy bien ahí Cuando estaba yo cubriendo de Bueno, Barry Lo estaba cubriendo de la E, eh Pues tiro la E No lo deje meter en la E Pues lo hice bodyblock, eh Lo hice el famoso bodyblock Yo a ti te voy a tener que ayudar Ahora a puxar una wave Creo yo, eh Porque si no te vas a quedar en la mierda No se No es que le quita la piña No, va a venir el puto Lee Estoy con la mid y la top Todo el rato puseado O sea, no tengo nada de prío, eh No tengo nada de prío, eh O sea, lo bueno Que yo con el Graves No puedo meter el CC al Al file, tío O sea, no le puedo cortar La W Eso es una putada, eh Eso es una putada Bueno, así voy muy bien, eh Así voy bastante bien No se puede pedir más, eh A la vida Esto, goticas que voy descalzo Y una de estas, eh Vámonos, vámonos Vuelvo muy por delante De un Lee Sinnery Eso es lo que podía pasar, eh Ya ¿Con qué yo fue? Tío, Barry ¿Embarazarías a la mujer de mi madre? Sí, ya Eso ya lo hice Los deberes ya los tengo hechos Eso ya lo hice, eh Ah, ¿te refieres que lo vuelva a hacer? Ah, bueno Podemos hablar Pues hablarlo Pero porque eres tú, eh No lo hago sopor cualquiera Yo no lo hago sopor cualquiera, eh Oye, siento que Grisfar me ha dado un poco mejor que antes Puede ser Bueno, creo que todos en general han subido un poco ellos Siento yo, eh Vale Igual he pillado el rating de Tomatar, eh Pero es que va a tirar una W ahí Vamos a estar jodidos Que no te chute atrás Te one-shotearon, eh Ay, no se murió, no me lo puedo creer Y no se murió, no me lo puedo creer Y el Lee malísimo, eh O sea, hizo el Lee 30 años tarde Pero claro, este sugo estará desinflado, ¿no? Lo tiraría antes Hizo el Lee muy mal, cabrón Y el otro a uno de vida con mi R Si me hubiese hecho letalidad lo hubiese matado, ¿eh? Estoy haciendo la build de letalidad Hasta esa R lo hubiese matado 100% Qué roga tengo, eh Creo que pillo al menos arriba, tío Necesito una línea del heraldo con plío Pues sí, quiero hacérmelo Y quiero hacérmelo, obviamente Es que no tenemos ninguno de los dos para cortar el AWDL Pero eso es terrible, eh Es que no puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada, tío O sea, espérate Es este que tiene frío Tira aquí unos madroños, eh Para pillar Lo malo es que venga el Lee con la R, eh Puedo hacer un problema Pero no tienen visión, eh Tampoco tengo ese Smythe Vale Que esto hay que sacárselo, golfo Sabéis que el Lee andaba por abajo Por passing Así que había que forzarlo, eh Había un buen momento Había un buen momento, eh Vale Yo ahora puedo ir aquí, si quieres Joder, aquí intenta matarlo, eh Yo ahora voy a hacer algo con mucho cuidado Hostia Hostia, chaval Hostia, lo que venía Venían todos, eh Es que no lo matamos, ¿no? Si no lo podemos mover Es que creo que no lo matamos, tío Vamos a intentarlo, pero Tengo mi duda, sí Es que no lo vamos a matar Vamos a matar, tío Que coño Es que no lo vamos a matar Aunque, ¿qué hacemos con eso, tío? Vamos a hacer un pocket arriba Porque tenemos unos campeones de mierda O sea, tenemos unos campeones que no pueden hacer eso ¿Qué hacemos, tío? A ver, olvidarnos de él, ¿no? O sea, eso lo trae que... Pero claro, es que el gamplan... A ver, el gamplan llega en un momento Que le pegará dos barrilazos Y lo reventará, ¿no? Es que está comiendo mucha polla No está ni farmeando el gamplan, eh Ahora que ve Ahora que ve Lo bueno es que estoy en pasión ascendente Es lo horrible Claro, acabo ahí Culpa mía Tenía que haber pensado antes Que a este tío no le íbamos a bajar Pero bueno, también hay que decir Que este tío no pega nada Pero ahora mismo, mi gamplan Bueno, claro Es un campeonete de escalar Dejémosle, dejémosle Voy a bajar yo aquí y ahora Y hacer una cabecina, eh Creo que debería estar haciendo Me voy a perder el tiempo, eh Mal por mí, mal por mí Estoy de general, ¿verdad, eh? Tengo que tirar el heraldo, en verdad, eh Tengo que tirar el heraldo, eh Vale Pues así que estamos, eh Oh, no, no, no voy a ir No, no voy a ir Cuando me vaya, ya que sea Para comprarme algo gordo, eh Para comprarme algo gordito Seguramente le tengo que hacer Una mercurio esta partida, eh De botas Ahí lo dejo caer Bueno, ahora ya con la Con la cosilla negra Salgo de la de ya Que me va bien para farmear, eh Tío, ahora es muy difícil quitar con Grace Porque ahora que te mueves un poco, tío Ya lo sacas de la mierda De la mierda esa, eh Es una putada Es una putada, eh Bueno, yo siempre he sido un campeón muy power farming Eso es un hecho, eh Yo siempre he sido un campeón que Sobre todo en partidas En las que tienen tantos ranques Es muy de power farming, eh Uy, ya las teamfas ya vemos Las teamfas ya veremos como nos ponemos, eh Lo podrán matar Tiene cortacuras, eh No, tiene cortacuras, vale Eso sí que está bien Hostia, lo que corre ese tío, ¿no? Vale, está bien Viene hecho Barry Viene hecho viejo golfo, eh Que bien lo hice Es que bien era lo único que podía hacer, eh Como lo baiteé Como lo baiteé Para irme para la Lulu, eh Muy bien Muy bien, anciano Uy, es que eso es muy bueno Eh, si me tengo que ir yo Tiene que literalmente Aunque tengo un red Pero es igual Pero si podemos jugarlo, eh Hostia, chaval Se me ha pasado el corazón Lo he visto en el mapa, eh Lo he visto en el mapa Yo no quería cortar el back Oh, ya no quería Vámonos Vámonos, eh Oh, ya no quería La Wetsen Ay, tú Que temardo, eh Oh, que temardo ¿Cómo estamos cantando? Una de los De los rojos y calientes chilis, eh Una de los rojos y calientes chilis Esa fue Uy, ya mismo tengo Ya tengo Ya mismo tengo el Charmander Lo tengo ya mismo, eh Quiero el dragón El segundo heraldo Ya me suele suelo a la polla Voy a pasear al dragón, eh El chico quizá Debería estar yendo ya, pero Vámonos Vámonos, eh Hostia, ¿qué será yo? Se lo llevo a él ¿Qué coño? El petillo Está ali muerto, eh Esto no es Obviamente yo no podía usar el invite ahí, eh Pues no necesito pa' esto, golfo Que si quiero quedarme el puto cangrejo Me lo quedo, eh Que tiene el invite Pero, obviamente Prefiero el lagarto mórbido Si me preguntáis a mí, eh Prefiero el lagartico mórbido, eh Voy a meter damas, eh El máximo posible, eh ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Esto también por mirar ¡A ti también por mirar! Aunque estés chiquito, eh Aunque estés chiquito Bueno, el corazón Es que me lo quería hacer ya Si lo empezamos a cargar, eh Golfos Esto y nos vamos a hacer La Hidra Titánica Hostia, lo que me voy a romper con esto, chaval ¿Lo que me voy a romper, eh? Se va a romper el viejo Graves, eh Se va a romper el viejo Graves con esto Ya son 800 de vida, eh Ya son 800 de vida, pero esperense Pero esperense Pero ese que cargue, eh Además, como siempre está pegando básico Lo voy a cargar muy fácil, eh Lo voy a cargar muy fácil, eh Ya le he metido Todos los stacks de Se le ha metido Todos los stacks De la... Del... Ve como en buenísima, tío La cuchilla negra, eh Ya tengo carguitas Oh, ya tengo carguitas No, no, quería las cargas, eh Quería las cargas, eh Mira la carguita ¿Cómo va esto? 61 Venga, poco a poco, poco a poco Poco a poco cargando esa huella, eh Poco a poco cargando esa mierda, ¿verdad? Ah, bueno Bueno, ahora no, ahora no ¿Por qué lo quieren hacer ahora? No entiendo a la gente Vale Por lo tanto, voy cargando mis mierdas Ah, yo cargando mis mierdas, eh Vale Pues nada, tú ¿Qué le voy a hacer, eh? ¿Qué le voy a hacer? Se preguntarán ustedes El tío más no me renta Me renta al pico Pero el tío más no Porque ya peganaré el campeón Cuando pille esto, sí, eh O pille esto, sí, será Oh, bueno Ahí sí será Y luego, ¿qué me voy a hacer? Pues no lo sé Hasta ahí tenía pensado, golfos Hasta ahí tenía pensado yo Puedo hacerme una Malmortius Y un... Y un baile de esos, eh Y no estaría mal De hecho, la Malmortius De hecho, la Malmortius va a caer Sí, ahora que me fijo, eh Una Malmortius y un baile, eh Un baile sangriento Pero primero la Malmortius O el baile quizá no lo necesito, eh Esta partida Quizá no lo necesite, eh Quizá no, eh No, sí, sí, me lo haré Es un hito muy bueno Joder, no vasquilla pequeña Para alguien tocándome la polla ¡Oye! ¡Ele! Pero póngale huevo No le he echado huevos, eh Yo le hubiese echado huevos Bueno, vamos a jugar esto ¿Qué te daba esto por suelto? ¿Qué te daba por suelto el tecnoquímico? Uh, qué problema ¿Cómo lleva 9 kills el puto novato? Ese sí es malísimo ¿Cómo lleva 9 kills? Este, Lee Sin No Lee Sin, sino este ¿Cómo es? Está bien, eh Contaba con ello Vale Vale Vamos a decir que esto está Creo que esto está bastante broken, eh Yo podría decirlo, eh Yo podría decirlo, eh Me voy a quedar con esto con vuestro permiso, eh ¿Qué va a hacer? No, no, ahí estás chargando mucho tú Igual a ti te la Lee A mí no puede Conmigo no puede, pero contigo igual sí, eh O sea, lo que le he hecho al Lee, eh O sea, lo que le he hecho al joven Lee, chaval Bueno, lo que le he hecho a todos ¿Qué coño? Lo que le he hecho a todos, eh Soy inmortal Soy inmortal Y pego como para astrobracho Sabía yo que esta Will iba a ser guapa, eh No sé por qué lo sabía Es que Y esperad que la gracia de toda la Will será esto Esa es la gracia A mí me lo que rentamos Es que pego y aguanto Pero mucho, eh Ha muerto un enemigo Hostias Hostias ¿Os parece normal esto, chaval? ¿Se van a querer hacer nasa o qué? Yo tengo la ira ya, eh Que era lo que quería Por eso me estaba hasta robando Me estaba robando uno O sea, quito la ira ya, eh No, no, más no voy a hacer, eh Más no voy a hacer Quería meter la R y ya ver Quería meter la R y ya ver, eh Golfor Porque a mí nos doy cien Dos mil de oro Te habrá que quitar las putas rachas, tío No, no es justo Te habrá que quitar las putas rachas, eh Oigan, te doy mil, correcto Es que un chadísimo Vale No le valdrá para muchos Si me preguntáis a mí Pero no creo que le valga para muchos Eso que han pillado Pero, pero bueno Ellos sabrán Ellos sabrán Vamos a coger Esto, eh Y no vamos a coger esto, eh ¿Cuánto de me está dando esto? Oh, vaya 76 de AD Oh, vaya 76 de AD fue Ah, bueno 76 de AD, eh Y 50 en efecto de impacto No está mal No está mal Eso está nerfeado Lo del efecto de impacto En los carries Pero Tampoco mucho, eh Se me ha pegado bien No, no Esto me lo tienes que dejar A mí que tú tienes Tú tienes el low, cabrona Y todavía es el low Para que no se me escape No Que tengo 4K de vida Es que tengo 4K 200, cabrón Tengo 4K 200 de vida Asqueroso Asqueroso A ver ¿No estás por aquí? Quería pegarme yo un poquito Con el melenas, eh ¿Cómo va mi team? Ninguno va bien, eh En verdad Me lo tengo que cargar yo esto Esto se lo tiene que cargar El anciano otra vez Otra vez Otra vez El viejito fue Lo bueno ¿Sabes qué? Es que el Bran Es anti Anti-tanques, eh O sea, el Bran El Bran se me ha pelado Un combo, casi Hmm Aquí no tenía ambición Joder No ha tirado todavía Ni un barril bien Mira, uno Antes lo digo A ver si Pero es que tengo que decirlo más Ay, lo tiré al revés Ay, lo tiré al revés No, hombre, no Ay, me calenté, tío Me calenté Mil de oro Es que las rachas No están bien en este juego No puede ser que Estando ellos Están por delante En general yo sea el único Que puede carrear Y de mil de oro, tío No puede ser No puede ser Me salió al revés, tío Bueno, sí Me he esperado Contraba todas las pollas ahí, eh Y era bastante obvio Pero no contaba yo con ellos No, no No, a ver Me han entorado A pillar estas mierdas, eh He pillado un montón Me han entorado por esto, eh Más que nada Me han entorado por esto Creo que el que me pegó fue el Bran, eh O sea, los crombers han tenido un poco la opo ¡Ay! He girado el tiro para atrás Tire lo de quitear muy rápido Sí, vamos, vamos ¡Ah, bueno! ¡Hostia, cómo voy, eh! ¡Estoy como un anciano, eh! ¡Mira, barrio! ¡Mira, barrio! ¡Han hecho, anciano! ¡Pera, barrio! ¡Joder, vaya cargato me estoy pegando! ¡Hostia, lo que está este campeón así! ¡Chaval! ¡Lo que está este campeón así, chaval! ¡Qué gilipollez! ¡Joder! Este tiene que morir la hacha arriba ¿En serio? Tiene que morir, eh ¡No podía no morir! ¡No podía no morir, eh! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡No podía no morir! Nivel 16 Es que voy muy hinchado Es que voy muy hinchado, eh Y tengo la marmortia O sea, en base Tengo un base esperándome Para ser feliz ¡Pérense! ¡Ja, pérense, eh! Dios, chaval ¡Qué asco voy a dar con esto! ¡Qué asco voy a dar con esto, chaval! Es que la armadura ya ha pillado un montón El campeón de por sí Pero es que aún así Creo que si me hago esto ¡Jeje, eh! Nada, lo voy a hacer ¡Que soy tanque, eh! ¡Mira lo que pego! Sí, 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 yo voy, yo voy O sea, a mí me da igual A mí no me van a matar Ya os lo digo ¡Ah, no me he matado al Lee, eh! Créanme, créanme Me lo he quitado hasta la muerte Vale Me lo he quitado hasta la muerte, eh Vi la R y intenté Tírame para atrás con la R Para que me intentase Chutase para el otro lado, eh Está bien, ¿no? Está bien, está bien jugado Está igual Hostia, menuda bestia galeana, chaval ¡Nuda bestia galeana! Mi viejo Grace, eh Menuda bestia galeana, eh Mira, me falta algo de armadura Eso sí, eh Con esto ya seré dios Sí, ya se me falta Con esto seré dios, eh Con esto va a ser Jesus Christ Vale, va Ahí no me lo he quitado ¡Hombre, me coge en cinco pollas! Me coge en cinco pollas Bueno, sí, el programa fue la R de Kate Y la mierda esta, eh Que me saltó el puto colecto Si no, me comen la polla Se me comen la polla también, eh Ah, bueno Ok, se me comen la pollita, eh Espero que haya quedado claro ¿Cuánto nos queda? Esto queda por suelto Ah, curaciones, eh Ah, con qué curaciones, eh Esto también podría hacerme la mierda esa La otra hidra ¿Se pueden hacer las dos? No, no Antiguamente no se podían No sé si ahora se pueden hacer No sé si ahora se pueden hacer, eh Ah, bueno No sé si ahora se pueden hacer A ver si literalmente me tiran todas las R Nos vamos, salimos bien, eh Salimos bien parados, eh Estoy mirando el farmeo que llevo, eh Vale He estado pensando en hacer un corta curas, tío Pero es que claro No, no, no entra en esta huile No entra en esta huile Córtenlo Córtenle, córtenle Que estoy flanqueando Córtenle, que estoy flanqueando ¡Qué valiente el viejo, eh! ¡Qué valiente, Joey! ¡Ay, qué valiente, Joey! ¡Ay, qué valiente, Joey! Tenle, tenle ¡Qué valiente soy, la virgen! ¡Qué valiente soy, eh! Cómo tiré el dash pa'lante Es que pa'lante te pone más armadura Aunque eso se lo quitaron, ¿no? Pero eso lo quitaron ahora Lo de que si ya hacías alante Te daba más Pero al menos hasta hace poco Si ya hacías pa'lante Te daba más armadura Y tiré pa'lante como un animal, eh A uno de vida Contra tres tíos Ahí fue Ahí fue Ahí fue donde se ganó una partida Recuerdenlo ¿Cuánta vida tengo? 465 caras ¿Cuánta vida tengo? Tengo 5K de vida, eh Tengo 5K de vida ¿Cuánto me da esto? Ahora mismo me da 83 de daño, eh Y 60 efectos de impacto ¡Muy bien! ¡Ah, bueno, vale! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Con qué hecho fue? ¡Ah, si hecho fue! Debe rápido estarle lejos Debe rápido Vale, vale Fácil, fácil Fácil para el que llevan el viejo, eh Ah, se vaquean todos Me iba yo a por este, eh ¡Ah, yo por este no sabe Cristo! ¡Ah, le iba a echar mano a los pelos grasientos Esos que tiene, eh Sus grasientos y sudorosos pelos, eh Cuidado, no sé qué haces ahí dando vueltas Bueno, muchas gracias, el Ferbo Muchas gracias, amigo Grande usted Muchas gracias por los 19 veces Hace algún día se lo pague Dios, eh ¡Ah, voy! Hace algún día se lo pague Dios, eh Ya se lo comentaré yo, hombre Ya se lo comentaré yo Vale ¿Cuánto pego con esto? Es lo que digo Tengo un montón de AD, tío Tengo un montón de AD Y voy hiper mega Hiper mega tanque Pero hiper mega tanque, créanme Es lo que le pego Sí, hombre, sí Sáltame Sáltame, corre Sáltame, anda Dios Que me pega todo el combo No me quita No me quito nada, tío Mirad lo que me ha quitado Mirad yo lo que he metido Me he metido Estoy metido más Y me le he sacado tres cuartos de vida, eh Y va fedeado Bueno, fedeado tampoco Lleva 12 kills, pero A ver, voy manchado yo Pero que mirad lo que le he metido, eh Júrate en mí Me da igual, eh Aléjense ¡Bum! Jeje, vaya timing ¡Ay, me lo robó la rojilla! ¿No ves que...? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo tiré a timing perfecto Era inmejorable ¿Cómo se lo llevó? El juego quiso que así fuese Coño, digo, ¿dónde está? Pensé que se había flasheado Digo, no puedes Se ha flasheado antes Lo hemos hecho desaparecer, eh Dios, cómo está esta Will de Graves, chaval Dios, cómo está esta Will de Graves, chaval Hostia, está guapa, eh Está guapa, eh O sea, pega como para otro borracho Y lo que aguanta, tío Y lo que aguanta, eh Vas para adelante como un puto tren de mercancías, eh Tú para adelante, eh Para adelante Como lo de Alicante Tú para adelante Para adelante A ver, que me va Me dice, señal Para adelante, tú Es para adelante Para atrás no Para atrás no Mejor te mueres Pero tú para adelante Dios, chaval Y va arramblando, eh Ha escopetado, va arramblando con todo Menuda bestia, tío Bueno, Golfo Espero que les guste mucho esta partidica Y ya, pues nos vamos viendo en la siguiente, eh Ya en otra nos vemos Venga, cuídense Cuídense, golfos ¿Puídense, chaval? ¿Puídense, chaval? Gracias.